Solo le pido a mi Dios que me sigo primero, mídeme de garganta Para cantar este bendita gaita, porque para eso nací gaitero Y si es posible virgen chinita, más que un deseo es mi gran anhelo Si nací en esa tierra bendita en Maracaibo, me muero Háblame de Maracaibo Tierra bendita, tierra del viejo golpe pascuero Mi patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros Por ella canto, por ella vivo, por ella muero Háblame de Maracaibo Soy solo un niño y a vos te digo que en mi ciudad Desde ese puente se un gran lago y la inmensidad Y en la basílica está la virgen chiquinquirá Háblame de Maracaibo Este tema es una presentación del Pozón Si no la cantas, no te puedes bajar de la tarina Puede cantar mil temas, pero siempre le piden Yo me imagino que la primera vez que Andrew, en tu caso, uno de ustedes fue Por primera vez, nadie los conocía Entonces mire que hay un muchacho para que le hagan una prueba Y canta así ¿Para qué fue? No, no, queremos aquí como los locutores Si no hablas Epa, nuestro insólito universo, muy bueno, por cierto Pero había como un esquema, un estereotipo de que había que tener aquel vocerrón Porque si no, no va Entonces, en estos casos, hubo un tiempo en que se cuestionaba mucho esa forma de cantar Pero pasaron los años y la gente dijo, qué bonito Creo que el pollo, cuidadito, si no fue cuando Maragay Claro Fue por ahí la cosa El pollo fue uno de los precursores Y todos se pegaron en esa manera de cantar con medismas Contame, fueron muy duros Luis Fernando Contra esos muchachos Luis Fernando también lo criticaban mucho, lo criticaban muchísimo Que le argumentaban Pero, bueno, que esa no era la manera de cantar Que así no canta el gaitero, que no sé qué más Y resulta de que eso quedó en el olvido Porque ahora a los chamos les gusta es como cantan ellos Como interpretan ellos la gaita No dejan de admirar a Cepeda Por supuesto A Danilo Pero les encanta Y ver cantar Y como canta el gaitero Bueno, a la fel Que a la fel tiene ese estilo también Como ver el pollo Les gusta, les gusta como canta Y eso es lo que le llegó ahorita al chavo Y no te dijeron nada, Henry Cuando pusiste a cantarte así bonito Así, esa voz melodiosa No, bueno, yo corrí con suerte Porque tenía 12 años En ese momento que grabé Hablame de Maracaibo Entonces, bueno, criticar a un niño De repente no iba a ser bien visto No iba a ser bien visto Pero Vamos, murió Era un niño Era un niño Pero 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 bueno Yo creo que Que hay para todos los gustos Eso es como la emisora Si tú estás escuchando Un programa que no te gusta Tienes la posibilidad de cambiarlo Y la gente Tiene gaita Para todos los gustos Pero nunca trataste De parecerte a nadie No, no, no Yo creo que De repente ¿Qué fue tu pilar Tu pilar como cantante Como solista? Bueno, yo admiro mucho a Neguito Eso estamos conversando También Neguito Por allá hace años Muy atrás Sí, Neguito ha sido muy innovador No solo como cantante Como productor Como arreglista Como compositor Es tu lindo cuerpecito Con la mirada sutil A la guía Un bárbaro Un bárbaro Que no está en el toque Por cierto Ya los hermanos Se fue No está en el toque Y todavía De los compositor Para hacer un tema Para hacer un tema Hay que hacer varios programas Hay que hacer varios programas Y en tu caso Adolfo Bueno Un referente Cuando pensaste Un referente Pío No, yo aprendí a cantar Con Rubén Blades Con los discos de Rubén Blades A mi me gustaba mucho La salsa Pero con respecto a la gaita Yo seguía mucho Lo que era La superman de Venezuela Huaco En aquel entonces Gustavo Aguado Ricardo Hernández Amílcar Boscán De hecho Uno de los repertorios Que tengo con el gaitero del Pozón Son esos temas Guaqueros Pero cual de Amílcar Amílcar es el que buscará Todos los señores Hacemos el pillado Pero lo hacen En vivo En vivo Para ella Para ella Que arranca Gaitica Bueno Y otro tema Hoy quiero cantar para ti Esa Dulce mamá Ese es el gaitero Eso también ¿Sabes que te mérboles Río Jale? Si es que tú lo haces Siempre te acompaño Patrona bendita Por las callecitas En procesión Y todos los años Tu gaita te escribo Con ella recibo Tu bendición Y que me permita Seguiré tu amor Como dice banda Para así Para así Mi tarde Mi gaita Me voy Para ti Que cuando Contento Tengo Trangantes Tungantes Tungantes Chinita 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 bonita Me trasladé Te fijas, te fijas Claro Esa es la intención de Gaitero del Pozón Trasladarte, hacer por ejemplo Este Fui para el mercado El mercado libre ¿Ese es el tono? Bacarrito Ah, ok Vamos, vamos Voy aquí Ese es por eso me encanta mi baraja Esa es Si robas tu carro No te preocupes Anda mamá y caos Que allá lo tenéis Por eso me encanta mi baraja Y vuelve Por eso te digo Epa Por eso le dicen Pelón Eso ha pasado en show Acaba de suceder algo Claro Buscando el tono Buscando el tono de la gaita Donde Adolfo la pudiera cantar Claro ¿Cómo resuelven eso? Porque eso lo ha pasado a Pablo y de Rubio Bueno Que tampoco es que Ay, ¿cómo resuelven eso? Uy, uy No, no Terminamos de hacer el coro Los ojos se salen por supuesto Pero en el momento En el momento de volver al verso Volvemos al tono de la gaita Y hay un tema que piden mucho ¿Cuál? Y a veces tenemos 3, 4 shows en la noche Y bueno, el cañadero El cañadero El poro del cañadero es terrible Horritre Horritre Es para nadie la quería Cuando Octavio Urdaneta la llevó al cardenal Nadie No, no, no Y Carlitos de la paca Y fue un superación Para la calle Tenemos que tocarla obligado ¿Quién canta el cañadero? José Leonardo Un pedacito por esa cañadero Abro El coro es el matador ahí De potrerito hacia arriba Todo es tierra ganadera Se mantiene siempre viva A punta de aguantar De potrerito ¿Qué edad tienes tú? 27 años 27 años ¿Sabes ahí te la grabó en el año qué? Ni idea, pero creo que fue en los 80 En los 80 Si, 6, 85 Carlos González De potrerito hacia arriba Todo es tierra Y tú ya estás cantando a tu estilo O sea, tú no estás buscando Parecerte a Carlos Dale otra vez En el mismo tono, ¿no? En el mismo tono Pero con tu voz Bajo Exacto De potrerito hacia arriba Todo es tierra ganadera Se mantiene siempre viva A punta de aguantadera De potrerito hacia arriba Todo es tierra ganadera Se mantiene siempre viva A punta de aguantadera Si me dicen cañadero Me espojo al pavo real De frente a la modreo queda Donde nació un general Burdaneta el carmenero El brillante nacional Si me dicen cañadero Me espojo al pavo real De frente a la modreo queda Donde nació un general Burdaneta el carmenero El brillante nacional Pero ya va ¿Y por qué tocarle en el mismo tono? Si está Estaba en todo Parecía unos gallos mirados Bueno, porque Tratamos de hacerlo Lo más parecido A cada una de las agrupaciones Pero de gasta Lo que pasa es que Bueno, sí, sí No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo cantar aquí Que en tarima Sí, claro Sí Es distinto La agrupación La charraca El fútbol la combe Sí, también Ayuda mucho ¿Cuál es el instrumento? Hay una técnica Que es infalible ¿Cuál es? ¿Qué? Cuando viene El coro Si me dicen Cañadero Me pongo ¿Cuál para borrear? ¿Ustedes? Ya está Lo hace Luis Miguel Se pone para allá Para descansar De todos los instrumentos Pelón Que toca Porque tocas todo Todo Hasta lo que Están por inventar ¿Cuál es el que más te gusta? Es difícil esa respuesta Porque a mí me encanta el cuatro Pero también me encanta la tambora Y a los dos años Estaba rompiendo baldes en la casa A los dos años Todos los días Mami tenía que comprar el balde En el frente Porque lo reventaba Pero no Yo diría que hoy en día La tambora Se ha convertido En las agrupaciones Como la base de todo Tiene que haber Un músico muy inteligente ahí Para poder aguantar todo eso Y prepararse para todo eso Como base la tambora Yo diría que sí Hoy en día Las cosas van cambiando Las cosas ¿Será por eso que Huaco La mantiene como para además Decirle De dónde venimos Es que te voy a decir algo El día que Huaco Salga de la tambora Y la charraca Va a ser un grupo más de salsa Así es Huaco es Huaco Porque está la tambora Y la charraca Y los músicos lo han dicho Los músicos lo han dicho Por supuesto El mismo baterista Humbertico Dice que No es lo mismo el amarre Cuando ellos no están A cuando ellos están No claro El amarre de la percusión Es otro Mira puede faltar cualquiera Pero ellos tienen que estar ahí Johnny y el Muño Y tu hijo Hizo lo mismo En tu caso Bueno y es buen percusionista Luis también es tamborero ¿Cuántos baldes? A ver ¿Cuántos también? ¿Cuántos también? Pero ¿Cuál es tu instrumento Donde te sientes más a gusto? Bueno Casi siempre Toda la vida He tocado tambora Como tal Tambora Charrasca Percusión Menor Este Cuatro Aquí nada El cuatro Lo medio machuco Pero no me ha fincado Flojito Lo me ha fincado ¿Por qué de tu padre De Renato a ti Y de aquí a allá no? Bueno que te repugn Cuidado Cuidado Puede ser Puede ser de ambos Es decir ¿Qué piensas tú? Bueno En verdad No es sentido Todavía Como que Como que no Me tengo que ir por aquí Pero si me ha abierto Otras cosas Pero Y él lo trata De imponértelo No Y Renato lo dijo Esto tiene que ser Cuatrista contigo No Eso está como la piscina El que tiene piscina No la usa Pero el que no tiene piscina Quiere tener una piscina Yo hubiese El perro hubiese sido El padre Me dijo Mira ¿Y qué tono es este? ¿Y cómo hago para hacer esto aquí? Lo hago de por sí En los show Le pregunto ¿Y qué tono es este? ¿Y cómo hago para hacer esto? Me llama la atención Pero es que de pronto Luis Alfonso dirá Es que Lo que le pregunte Ellos lo van a hacer mejor Que lo hagan ellos ¿Para qué me voy a poner yo en eso? Me pongo a cantar Y toco todo Bueno Pero ahora Hace dos años para acá Este Bueno Me propuse a integrar A Gaitero del Pozón Como cantante Y bueno Ha sido una experiencia Totalmente diferente Y estoy enamorado Vamos a despedir a este negro Por decirlo así Este Con un tema Que canta tú ¿Cuáles son los temas Que tú canta? Hacemos Podemos hacer Prefiero mi gaita ¿Prefiero mi gaita? Y Andri Este Se nos va en este negro ¿No? Y dejamos Si la cita va así En homenaje a ti Ya venimos Ya venimos Un merengue en la mañana Sabroso dominicano No me hace bailar mi hermano Como esta gaita azuliana Un merengue en la mañana Sabroso dominicano No me hace bailar mi hermano Como esta gaita Zulia Zulia Prefiero cantar Mi gaita maraca Ibera sabrosa Alegre y paz Fuera Sentimiento regional Porque al escuchar Esa música de afuera No la entiendo Ni siquiera No la podéis comparar Jamás Zulia Esa música de afuera No la entiendo Ni siquiera No la podéis comparar Hayalo Hayalo No la a